En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7777. En Michoacán, las comunidades indígenas conservan celosamente sus raíces, costumbres y tradiciones. Los Mazahuas, en el oriente del estado, y los Purépeches, en el centro y norte, son un claro ejemplo de lo que se recuerda a este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la dificultad para sustituir con su actividad económica. Artesanos, en su mayoría, llevan con orgullo su ascendencia indígena. Sí, la verdad me da mucho orgullo ser de una raíz de Mazahua. Yo le diría a la gente que nos respete como ser indígenas de pueblo y todo, porque a la vez es más bonito ser de pueblo que de ciudad. En general, sus conocimientos y actividades se las van heredando de generación en generación. No queremos que se acabe, ahora sí que los rayís de lo que nos dejó nuestro papá. Queremos así ir adelante. Pero ahora los, bueno, yo por mí, por mis hijos, sí, han seguido lo mismo. Los Purépechas, que habitan toda la ribera del lago de Pátzcuaro, reciben poca remuneración por poco trabajo artesanal, que bien podría ser considerado artístico. Los indígenas ocupan su tiempo en actividades creativas, muchos de ellos son actividades que les enseñaron desde hace 500 años el evangelizador Don Vasco de Quiroga. La religión les fue enseñada a los indígenas por medio de los representantes del bien y del mal, así lo plasman en la elaboración de máscaras para fiestas patronales. Desde los ocho años de edad me dedico a hacer lo que es máscaras, pues le ponemos varios estilos, así como esta la muestro, como un nido de víboras, peleando, por decir, peleando el diablo grande contra ellas y ellas contra este, y el diablo está comiendo a la lagartija. Y hago de diferentes tipos de máscaras, como de la región de aquí de Michoacán, de todas las danzas. Los indígenas de las cuatro etnias que hay en el estado quieren conservar sus costumbres y lenguas maternas. Sí, ahora ya hay maestros que ya están volviendo a trabajar como siempre. Ya los niños ya lo enseñan a hablar en Mazagua, y entonces ya se quiere volver otra vez. Michoacán tiene aproximadamente 133 mil indígenas repartidos en 30 municipios. En el centro norte están los purépechas, en Aquila y Costa los náhuatl, y en la región oriente de los límites del Estado de México los Mazagua y Otomís. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.